Vamos fuera de nuestras fronteras y tenemos que el ejército israelí abrió fuego contra un grupo de manifestantes que intentaron derribar la reja de fronteriza con Gaza. En el suceso, un hombre murió y otros 25 resultaron heridos. Según las autoridades israelíes, unos 300 palestinos se acercaron a la cerca y causaron daños a la propiedad. Sin embargo, varios testigos señalaron que un grupo de agricultores acudían a sus tierras cuando soldados abrieron fuego contra ellos. Israel negó esta acusación y sostuvo que uno de los protestantes ingresó a su país. El gobierno de Hamas presentará una queja en Egipto por la violación del alto al fuego declarado el pasado miércoles.